Este es el famoso lugar de las compuertas, aquí se agarra variedad de peces. Ahí viene la yota. Esa es la forma de armar el que sería cayuco o que un botecito. Calidad se ve. Para cuantas personas es? Para cuatro. Calidad, no gastas pulmones. Esas son las turbinas. Esas son las turbinas. No. Se despeca el turro. Cuantos caballos tiene de fuertes? Es el motorcito. Medio, medio. Medio caballo. No se ni cuantos caballos tiene. Unos cabritos hay que tener. Para que sale bien. Y si no va a nadar y empujar. Tiene más mi vacío. Esa es la licencia que dan ahí en el DMV. Para navegar en el río y en el mar. En el mar no necesitas tener nada. No? En el mar se puede meter así pero si es agua dulce. Ahí si. Tiene que tener nada. Más que todo por la gente que anda ahí por si hay un accidente. También por eso y porque cuidan las ruedas. Seguro. 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 En el pueblo. Lo bueno que es ecológico ese ese bote. hierro. Jol hotel. Siento. ¿Esto? No. No sirven poder al Messi no es mortar deρό. Escucho. Ya quiere apagar la fianza. Este es el rio. Aquí es donde vamos a navegar. Testea primero el motor. Dale una vueltecita ya. No, no esta amarrado. No, pero ahí lo puedes. Lo que pasa es que mucha casa termina. Ponete tu chaleco ya. Este sí hace bola, ¿eh? Agarrate. Ay. 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 Esto es aventura. No sé. No sé. Le tienes que quitar. Le tienes que quitar. Ay. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya pareja el bidón. No. Varias veces que no me apunta. Ay. 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 en bote pero en la noche pero no puedes llevar luz es prohibido como te van a ver entonces pues por eso no hace sentido pero eso es lo que se nosotros veríamos aquí sin luz y les iba a poner la luz el que agrega una luz no es porque me van a dar una multa porque vas a al usar al que viene al contrario bueno yo no lo he estudiado ni nada de eso no que eso me lo contó qué chato gente vamos a mover que un po de polo ácido la otra parte gracias chicos así que vamos es registrado es registrado ¿y no estáis los cifra de nuestra videos? este es mi segundo tiempo usamos pero tengo un cifra de este lado tifra de esta parte ¿Puedes leerlos a mí? Sí ¿Puedes tener la registración por chance? Sí, sí ¿Por qué tal? ¿ fools podrían empezar a podéisicit earthquake a ID? ¿Y bapasabedad? ¿Voy worden? ¿Pero ocurrido ahí? Acción de la licencia de California, ¿no o 70? ¿Cuál es 10 o 70? ¿No es rentable? Entonces, hay un clínico QR de feed que indий suамper nuestro pedal. ¿Puedes coding? ¿En la licencia de un aniversario prototypicallinicierdal documental de Internet? ¿Cuál administración? Ok, aquí es tu cámara. Está impresionado. He technically needs a Type 4 No, it's under 16 feet So he's good He's exempt for those So if you want to scan that top one It'll take you It'll take you to the Voter card website And then the bottom one It doesn't look like you paid for your muscle fee sticker That's also required It's separate from a registration Oh no, there's two There's two on the other side? Yeah, there's two For some reason it's not showing that he paid for it But if you got it, okay Did you put the registration stickers in? Because there's not one on this side Did you put the one that's supposed to be on this side, on that side? I put it on both Like both on the same side Yeah, I think one of them is supposed to be over here So the muscle sticker is separate So one of those stickers is supposed to be over here And then there should be a separate sticker One for each side Yeah, I have two stickers But I put them on the same side Yeah, so it's supposed to be It's supposed to be like on both sides There should be a total of four stickers Oh, four? Yeah, four Oh, so I put just two You put probably the same sticker next to each other Because your muscle sticker is not paid for So if you scan the bottom one It'll take you to your muscle fee sticker process Because it's separate from You have to pay for it separate than your registration Yeah, I paid for it It's two I paid for, I think it's like $60 It's like $16 Yeah It should be $16 for your muscle fee Yeah, I paid $16 and $16 Yeah, I just pay for a few days Oh, there you go That's why Okay It'll probably take a week or two To be in our system Okay Yeah, it's just excitement of like First book You don't have a bunch of violations Alright, you don't have a bunch of violations So we're just going to cut you a warning Get the boater cart though, okay Alright And it's good for life So just keep it on you If you ever stop by law enforcement on the water We're going to check for the boater cart Okay Alright, thanks guys Thank you Alright guys, be safe Alright, thank you 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 You've been your first Yeah, you different Personally, have people Yeah, you have a lot of Lo in your journey Lo que no pidieron fue Fishing license No No No, no Pero siempre te lo piden O sea Por ejemplo Le dijo a ella Que si le pedía Dijo Lo bueno es que me moviste la cabeza cuando dijo que tienes novena. Aquí si vamos a ver pescado. ¿Cuántas pescadas hay? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas ya? Si agarraron. ¿Dónde? Te digo que ahí es donde vienen a pescar. ¿Vamos a tratar? Este es el famoso lugar de las compuertas. Aquí se agarra variedad de peces. Aquí viene mucha gente a pescar. Ahorita están cerradas las compuertas. Pero cuando las abren. Entra bastante agua hacia este lago. Lago. Se pueden venir a pescar aquí también. Pero está hondo. Tienen que tener cuidado. Aquí ve. La primera tirada. A ver quién tiene suerte. Ahí se siente que anda se va a fregando. De veras. Sí, un vecino donde andaba. Solo la cara nos miraba. A Helen le pararon las colochas por este sombrero. A Helen le pararon las colochas por este sombrero. Pero gringo se mira a Helen ahí, ¿verdad? Puro europeo. Sí. ¿Te confunden? Sí. El holaje que miran atrás. Sí. A mí solo me dio la policía. Y dijo, oh, no, no, no. No hay nada. Chafopote. Chafopote. Está bueno, ¿eh? La carne siempre se tiene que comer con un poquito de grasa. Para sentir el sabor rico. Que uno a veces dice, ah, si tiene grasa. Ahí está en Navidad. Estuvo bueno. Salsitas. Y aquellos que disfrutaron.